Hola amigos de Sharafins, la verdad estoy muy muy contenta aquí en Sam's Club Universidad. Me acompaña Israel. ¡Hola Israel! ¿Qué tal? Y estamos muy emocionados porque vamos a ser de las primeras personas que van a poder ver todas las ofertas que Sam's Club va a poder tener en los distintos departamentos para el buen fin. Entonces la verdad estoy muy muy emocionada, así con todo y el frío ya estoy lista para conocerlas. Nos centramos totalmente en los socios, que es lo que ellos quieren. Justamente por eso no nada más tenemos la mejor tecnología y también los productos exclusivos que los socios quieren, sino también este año escuchamos mucho más a los socios. Y que era lo que nos decían ellos, queremos tener más productos en abarrotes consumibles y precios. Y este año los vamos a tener y nos sentimos muy orgullosos porque la verdad es que el gran equipo de compra se ha dedicado a tener las mejores negociaciones con los proveedores. Y lo más importante es que son las mejores marcas en el mercado. Nos sentimos muy orgullosos de poder contar con un grupo tan tan profesional de compradores que se están dedicando a negociar con todos los proveedores a nivel nacional para obtener los mejores precios y por supuesto la mejor tecnología como hoy en día les comentó. Y pues Mario, no sé si nos quieras platicar algunas de las grandes apuestas que vamos a tener. ¿Cuál es el proceso que seguimos en compras para tener las ofertas que hoy van a haber en los catálogos? Bueno, el equipo de compras con nuestros socios comerciales platicamos acerca de los insights que tenemos de los socios, de qué producto necesitan, qué tipo de tecnología viene y lo que tratamos es irnos adelantando y buscar exclusividades. Es una televisión 65 pulgadas, marca Samsung, 4K. Este producto es exclusivo, no lo van a poder encontrar este modelo específico en ningún otro retail. Pero además como beneficio adicional para nuestros socios, le estamos dando dos años de garantía extendida adicional. Esto es un beneficio adicional para el socio porque tiene garantizado que si se descompone, no falla o algo, se la cambiamos todos. Este es un refrigerador, también marca Samsung. Es un refrigerador duplex de 25 pies en color laxtrendes, que es el color que viene de moda para línea blanca y para las casas. Este producto es exclusivo, tiene fábrica de hielos. Es un producto que no vamos a poder encontrar en ningún lugar. Está en 12,500 pesos. ¿Cuál es? Que ustedes podrían decirme, ¿quién tiene exclusivo eso? Un año de Light Roll. Esto quiere decir que podemos jugar en línea, tener juegos exclusivos por un año sin costo para nuestros socios. Para aquellos que son gamers, que somos gamers, que podemos jugar en línea, bajar juegos en exclusiva.